Yo te pido una autopsia porque a mí no me cuadra la muerte del niño. Yo quiero que se determine realmente la causa de la muerte, porque a mí no me cuadra, porque me dijeron que me confirman, me confirman que anoche lo vieron en Río Salado. Que en las aguas del Mar Caribe, próximo a la playa, a la isla Catalina de Caleta, había un cuerpo flotando, por lo que procedió la defensa civil y la marina de guerra, a rescatar el cuerpo. Realmente es penoso, es el niño, sí, ya está confirmado por los padres, pero se va a hacer todo lo legal para hacer todas las confirmaciones. Ya que el padre tiene dudas sobre la muerte del niño, aunque nosotros podemos pensar que tiene una asfixia por inmersión, o sea, secundario o un ahogamiento. Decidimos enviarlo al Instituto Nacional de Ciencia Forense para hacer la necrochia y verificar si ciertamente coincide con las características y datos de ese niño que estaba desaparecido. Algo extraño, mi hermano. Nunca lo vieron triste, no lo vieron... No sabría decirte, hermano, porque el niño no era un muchacho de la calle ni nada.